Buenos días, así es. Estamos en la casa de la familia de Juan, con César, su hermano, y Ale, su mamá. Aprovechando las ocasiones de julio, pudimos venir a conocer la historia de esta familia que vive con este pequeñito, que está empezando a primer grado este año, y bueno, ya que estamos jugando con algunos de sus superhéroes. Ale, permítime que te voy a conectar. Te voy para acá, te pongo así. Así podés escuchar también cuando charlamos con Paula. Bueno, Ale, contanos un poco esto, digamos, ¿cómo es Juan? ¿Y cómo se acomoda la familia a Juan? Bueno, Juan tiene autismo leve, en principio fue no verbal, ahora logró comunicarse. Tiene varias terapias, lo que lleva a tener como una organización muy pautada en la semana. Es decir, nosotros tratamos que no falte ningún tratamiento. Al principio fue como una exigencia del neurólogo que nos dijo específicamente que era una etapa que no podíamos perder, de estimulación temprana, de estimulación desde que nos dieron el diagnóstico a los tres años y medio. Entonces, bueno, fonoaudiología era lo principal, digamos, para que adquiriera, digamos, el lenguaje. Y eso logró que bajara por ahí mucho la ansiedad, el tema de, bueno, tenía algunas conductas disruptivas que hacían muy difícil la interacción, digamos, con otra, con socias, digamos, por ahí con amigos, con niños, porque era como... ¿Y con la familia también? Y con la familia también, más que todo porque nosotros vivimos, somos todos de Córdoba. Y, bueno, vamos, qué sé yo, dos veces al año. Antes íbamos mucho más, pero ahora vamos dos veces al año. Entonces, es como que el cambiar de la rutina hasta que se acomoda le cuesta. Y es como que está súper hiperactivo. Por ejemplo, ahora que volvimos de Córdoba, ayer estaba muy activo, muy así como exaltado. Y por ahí a los demás como que les cuesta. Ahora ya, después que, bueno, conocieron el diagnóstico, mi suegra, por ejemplo, lee mucho, se trata de informar mucho, participa de un grupo de padres con TEA en Córdoba. Entonces, es como que... Toda la familia se va como incorporando en la temática. Exactamente. Y, bueno, lo bueno es que nuestra familia nos apoya. Nuestra familia nos apoya. Siempre tuvimos la casa abierta de todos, de todos los miembros de la familia. No hay nadie que nos diga, no, ustedes no vengan por esto, porque él mucho tiempo, bueno, tiene esa cosa. Que es, bueno, muy activo, tiene un grito autorregulador que ahora con una medicación que nos dio el neurólogo era para que duerma mejor y para que ese grito baje. Alejandra. Y como mamá, digamos, por ahí, los más difíciles son vencer los prejuicios de la gente, digamos, o el desconocimiento de la gente que rodea a la familia. Sí. Incluso en la familia, quizás no en tu caso, pero en general. Y sí, en general, bueno, mucha gente con la que nos hemos, por ahí, yo, en mi forma de ser, no puedo ir diciendo, bueno, mi niño tiene autismo y tiene... Sí, Juan es Juan. Sí, tiene sus características. Pero a veces pasa, digo, que hay que como que aclararlo para que la gente sea más comprensible, porque si no, quizás no se dan cuenta. Sí, a mí me cuesta aclararlo, pero sí, mi marido por ahí es más directo, me parece que, bueno, yo tengo un tema con la culpa y que por ahí no es culpa de nadie que tenga TEA, que nos lo dijo el neurólogo, es una cuestión genética, no es falta de estimulación temprana ni nada, es, digamos, él nació así y, bueno, hay que hacer todos los tratamientos. Sí, muchas veces el tema de que él sea hiperactivo, el tema, bueno, antes cuando no hablaba y señalaba con el dedo, entonces costaba mucho y él se ponía nervioso, yo me ponía nerviosa, entonces los otros se ponían... Y, bueno, sí, mucho prejuicio en la sociedad. También la idea del autismo asociado a esa persona que no habla, introvertida, que se autobalancea, cuando yo digo, bueno, Juan, por ahí lo he dicho, Juan tiene autismo, y lo ven y dicen, no, pero él no tiene nada, como diciendo, no, so... y, bueno. Y es como no reconocer como las posibilidades del espectro autista, digamos, cómo se puede manifestar. Exactamente, es como que el espectro tiene varias manifestaciones en las cuales las personas, ni siquiera yo, estoy totalmente informada, viste, de todas las posibilidades que hay con el grupo de TEA de Río Cuarto, la verdad que me ayudaron mucho, ellas me explicaron lo que, por ahí el neurólogo, yo voy el neurólogo en Córdoba, la primera vez que me dio el diagnóstico salí, viste, como sin nada en la mente, como que... Asustada, incluso. Exactamente, asustada, angustiada, diciendo qué voy a hacer, qué sé yo, y, bueno, se me ocurrió fijarme en internet y encontré ese grupo y ellas me dijeron, mirá, es esto, como que me lo dieron lo que yo necesitaba, es decir, y me dieron la esperanza de que él podía mejorar. ¿Alejandra? Después, bueno, no, ahora nos vamos a ver. Sí, Pauli, te escuchamos. Sí, bueno, buen día, ahí estamos viendo ahí cómo juegan con los Spiderman, Superman, con los superhéroes, la presencia muy activa y muy empática se ve del hermano mayor, ¿no? Porque es toda la preparación de toda la familia, me imagino, contame un poquito también de ese hermano mayor que apoya, comprende, mirá la cara. Sí, sí, la verdad que, bueno, por ejemplo, Juan va a rugby y empezó rugby, que nos dijeron que era bueno, que hicieron deporte, no sabíamos, bueno, qué deporte, como que en el medio de toda la terapia de tanta cosa, a uno como que le cuesta al principio organizarse, y bueno, César jugó rugby desde que vinimos de Córdoba a Río Cuarto, y Juan lo miraba y era como su ídolo, y es su ídolo, más allá de que se ve bastante, pero es su ídolo, entonces empezó, al principio se quería meter en la cancha con el equipo. Con Carlos. Claro, él quería, él se siente, no tiene relación de tamaño, entonces él piensa que, digamos, que puede jugar con los amigos y que, bueno, y así, cuando dejó los pañales empezó a jugar en rugby, en Urú, y la verdad es que el equipo nos acompaña siempre, los profes de Urú siempre nos acompañaron, nos dieron puertas abiertas de todo y, bueno, ingresó el acompañante, después, cuando tuvo cuatro años, empezó con el acompañante. Y César sí, le tiene mucha paciencia, comparte mucho, muchas veces lo, digamos, juega bastante, más allá de la diferencia de edad, juegan bastante y él básicamente le tiene mucha paciencia. ¿Cuántos años se llevan, Ale? Cinco años y medio. Cinco años y medio. Yo comentábamos que el primer año de, primer grado, sí, el primer año de escuela primaria de Juan es el primer año también de la escuela de César, o sea, que se van acompañando con esa diferencia. Y también, desde la escuela, digamos, ¿cómo es el acompañamiento que reciben? Muy bueno, realmente también muy bueno. Bueno, él empezó en el diagnóstico, realmente me lo ayudó a dar una maestra, iba al jardín de infantes, a una guardería en la General Paz, en la casa General Paz, y ellos me dijeron, mira, realmente no debería hablar. Bueno, y ellos me dijeron, tenés que hacer una consulta con un neurólogo. Así empezó tu indagación. Sí, realmente ellos fueron los que me dijeron, sí, esto, no, no puedes salir él sin, porque, bueno, la familia te dice, no, ya vas a hablar, es darle un poco más de tiempo, bueno. Gracias a eso, una amiga de Córdoba que es psicóloga, que es especialista en memoria, me dijo, mira, este neurólogo yo te lo recomiendo, y bueno, lo diagnosticaron. Después fue al Sante Inés, que también tuve súper buena predisposición de las directoras, que nos indicaron la maestra de integradoras, nos dieron, mira, esta chica es muy buena, porque él sí o sí necesita maestra de integradoras, viste, que son cosas que por ahí uno no lo sabe, y bueno, ellos me dieron como el marco que yo necesitaba para darle el mejor tratamiento. El neurólogo, por ahí, es una hora que te da, vos vas, él le hace un análisis y te dice, bueno, es esto, por ejemplo, maestra de integradoras, fonoaudióloga, puntualicen en fonoaudiología, psicomotricidad, pero... Y las introducciones. Claro, pero llevarlas a cabo es complejo al principio, hasta que vos tenés toda la información, y bueno, después... Alejandra, Tengo una consulta, recién decías, hablabas de, Juan tenía algunas conductas como disruptivas, ¿no? ¿Cuáles son esas conductas más allá de que mencionabas el grito autorregulador y esta hiperactividad que se ve incluso en el juego, ¿no? Cuando nos podemos ver interactuando ahí con César. ¿Cuáles son esas conductas que vos decís, bueno, como una característica? Sí, bueno, a él le cuesta el tema de perder, es como que algo que no entra en su mente, es decir, él tiene que siempre ganar, entonces eso cuesta también... ¿En los juegos? En los juegos con pares, por ejemplo, un adulto, bueno, sí, no le importa, pero los juegos con pares cuesta ese tema de... Que es un tema que lo estamos tratando, psicomotricistas, es el que más se focaliza en eso, de que a veces está bueno perder, de que no implica... El acompañante terapéutico de Nuru también focaliza en eso, es decir... Porque si no se frustra. Se frustra, llora, por ahí, bueno, antes se enojaba, mordía, me mordía mucho a mí, que eran, es decir, no con todos, sino con algunas personas como que focalizaban el tema de descargar ese enojo que no lo pueden, no lo pueden manifestar. Al él empezar a hablar, los pictogramas fueron una gran ayuda al principio, porque él nos indicaba lo que necesitaba y a través de los pictogramas nosotros también pudimos decir, bueno, por ejemplo, quiero jugo, y le mostraba un pictograma de jugo, y él bajaba mucho la ansiedad, el enojo. Y bueno, eso ayudó también a que esas conductas se fueran disminuyendo. Ahora, bueno, sí, el tema de perder, él siempre quiere ganar. Hasta, por ejemplo, yo lo reto, lo reto, digo, mira, esto lo hiciste mal, bueno, tenés que, qué sé yo, largarte a llorar porque querés algo, tenés que pedirlo, y si no se puede, porque a veces no se puede todo, y bueno, y siempre, no, no, es una cosa que no entiende, le cuesta entender el no, es una conducta de él. Bueno, qué importante esto de poder justamente diagnosticar para tener después todas las herramientas que te ayuden, porque vuelvo a lo que decimos al principio, cuando desde la familia no se quiere ver una situación, cuesta aún más poder prepararse como familia y darle todas las herramientas. Sí, y el neurólogo focalizo que es muy importante el diagnóstico temprano, que eso ayuda al niño a tener el tratamiento adecuado, porque cada niño tiene un tratamiento distinto, es decir, no es el mismo, digamos, los profesionales por ahí son los mismos, pero por ahí Juan necesitaba muchas más horas de fonoaudiología. Claro. Pero bueno, el tratamiento de cada niño es distinto y es adecuado al niño, el neurólogo te da, digamos, de acuerdo a las características de él, qué es lo que necesita. Alejandra, ya para finalizar, sí, me gustaría que muestren las reglas de la casa, Maggie, que están ahí en un pizarrón, si no me equivoco, arriba del sillón, que nos cuéntame en qué consiste eso. A ver si pueden enfocar a Andrés Mayen. A ver si pueden enfocar las reglas de la casa. Uy, perdón. ¿Sí las hicieron todos juntos o son reglas de los padres para los hijos? Yo lo hice, pero pensando en cada uno, en lo que cada uno, de decir, Juancito, ¿quieres...? Mirá, vamos a ver eso. Sí, en lo que cada uno necesito. Bueno, querernos unos a otros, sonreír siempre, di por favor y gracias, ser ordenados, mantener la cabeza alta, confía en ti mismo, no conteste de mala manera, inténtelo una y otra vez, haz lo que amas. Es decir, es pensado, es una frase que está en varios lugares, pero bueno, es pensado en nosotros, digamos, en nuestra familia. En todas, en todas las familias. Cada uno tiene que pedir, aprender. Buenísimo. Bueno, nos quedamos con esto aplicándolo para todos, para el equipo en general, ¿no? La familia como equipo, el equipo de trabajo, en la vida. Gracias. Sí, Magui. A ver qué dice... Bueno, no, que le quería preguntar un tema que es importante, porque en Argentina se promulgó una ley para el tratamiento, digamos, para las personas que tienen autismo, para las familias, pero no está reglamentada. Entonces, ¿cómo perjudica esto también a las familias que viven esta situación? Y sí, les impide el acceso a un tratamiento con menos complicación. Uy, se cortó la luz. Con menos, digamos, con más facilidad para, digamos, para acceder a los tratamientos. Yo justo leí que, bueno, supuestamente en este año se van a pedir a reglamentar la ley que hace cuatro años que se sancionó y que aún no está reglamentada, que por el, digamos, la ayuda de un grupo de padres de Buenos Aires fueron hasta el Congreso y pidieron la reglamentación y supuestamente en poco tiempo se reglamentaría. Pero bueno. Ojalá. Juan, ¿le querés mandar un saludo a alguien? A los abuelos de Córdoba o a tu amiguito Ignacio. ¿Querés aprovechar? ¡Hola! Un beso todo. Un beso todo. Un beso, muy bien. Qué lindo. Hola. Hola, Juan. Bueno, trasladarle un saludo a Magui. Le mando, Pauli, gracias. Bueno, ¿se cortó la luz ahí en serio en la casa? Sí, se cortó la luz en serio. Bueno, había cortes programados dispuestos por EPEC, así que en el barrio Lomitas de Oro también era uno de los sectores en donde había cortes programados. Le agradecemos, Ale, gracias por abrirnos las puertas de su casa y por conversar con nosotros tan amablemente. Muchas gracias a Juan, a César, a toda la familia. Gracias a ustedes. Me encanta ese Spider-Man, ¿eh? No se despega del Spider-Man, del Hombre Araña. Y está Superman también. Mirá, Andrés se prendió. El camarógrafo se prendió con Juan ahí a jugar. Disputa de superhéroes en la casa de Juan. Bueno. Bueno, ahí está entonces. Muchas gracias a Magui, lindo móvil.